PAPA ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Hola! Eh... Hola... ¿Como estas? Eh... Un poco mejor, gracias. ¿Crees que podrías venir para acá? ¿No crees que eso sería un poco raro? Amor, ¿sabes qué? Luego te hablo. Un idiota al lado de mí contesta todo lo que te digo. ¡Opan Gangnam Style! ¡Kangnam Style!